Sabemos que ya varios de los equipos World Tours han confirmado las nóminas oficiales que estarán compitiendo en el 2024 y hasta los objetivos que quieren hacer para la próxima temporada Sin embargo uno de los equipos más importantes del mundo y con mayor presupuesto como lo es el Ineos Granadiers aún no ha podido hacer fichajes interesantes para el próximo año Lo que sí se sabe y ya se rumorea en Europa es que tiene dos candidatos por los cuales va a apostar con todo para poder tenerlos el próximo año y ser líderes interesantes del equipo pues sabemos que el Ineos Granadiers para la próxima temporada no tiene capos totalmente confirmados que puedan luchar por una gran vuelta a excepción del británico Geray Thomas Y en una segunda noticia tenemos que hablar de otro tema fundamental y es que el propio corredor del Ineos Granadiers, el galés Geray Thomas ha hablado con respecto a esta jornada de ciclismo de 2023 y de los últimos años con respecto a los mejores corredores del planeta y para el corredor galés, Tadej Pogacar está muy por encima de los demás corredores con los cuales él ha competido en toda su carrera profesional así que ha hecho unas palabras muy interesantes y de por qué cree que Pogacar está por encima de hombres como por ejemplo Geray Thomas y el propio Jonas Vingegar Así que mis amigos, antes de irnos con estas dos noticias como siempre recomendarles que se suscriban aquí abajo al canal que es totalmente gratis dejen su me gusta para seguir aumentando esta bonita comunidad click en el botón de unirse para que se vuelvan miembros y recuerden que su apoyo es fundamental para que nosotros sigamos trayéndole videos a diario ahora sí, vámonos directamente con el primer tema como les venía comentando el Ineos Granadiers al parecer no la está pasando nada bien en esta jornada de fichajes ya estamos finalizando octubre y el equipo británico aún no ha revelado a qué corredor quiere para la próxima temporada y tampoco ha confirmado ningún fichaje exclusivo para el próximo año volver a retomar pues obviamente ese poderío que tenía en grandes vueltas y también en carreras de una semana por ahora para grandes vueltas solo se cuenta con Geray Thomas como un corredor confiable después de lo que hizo este año en el Giro sin embargo está en la espera de que Egan Bernal se recupere ya sabemos que el corredor colombiano quiere ir a la vuelta y tratará de llegar a su 100% sigue siendo complicado pero sin embargo son las dos únicas opciones que podría tener el propio equipo británico Inos Granadiers por otro lado se habla de todas las salidas de los corredores que se han ido del equipo y han decidido fichar por rivales contundentes y cercanos al propio equipo británico se trata primeramente de una salida por ejemplo la de Daniel Felipe Martínez al equipo alemán Bora Hasgroen la de Tao Gegehar que era otro de los líderes bastante interesantes al Littrek, Pavel Sivakov al UAE Tine Emirates y Ventulet al Jumbo Visma es decir los cuatro equipos más fuertes que se están viendo en esta última temporada se reforzaron con corredores del equipo británico Inos Granadiers Bora Hasgroen, Jumbo Visma, el propio Littrek y el propio UAE Tine Emirates los cuatro equipos con los cuales lucha Inos Granadiers para ganar las grandes vueltas y las competiciones de una semana se han reforzado con su equipo por eso mismo es que el equipo británico pues ya se ha puesto las pilas y ha puesto la mirada en dos corredores muy interesantes para la próxima jornada primeramente se fijó en Sian Undebroix uno de los corredores más interesantes del equipo Bora Hasgroen en esta temporada top 10 de la Vuelta a España que nadie esperaba recordemos que este corredor es bastante joven está alrededor de los 20 años de edad logró ganar en el 2022 el Tour del Avenir y esto lo catapultó directamente al World Tour sin embargo Sian Undebroix pues estaría casi confirmado por el equipo británico pues recordemos que él saldría del equipo alemán debido a la llegada de Primo Roglic y a las pocas posibilidades que podría detener pues algún liderato o pelear en alguna carrera de una semana siempre y cuando que el esloveno estuviera allí por eso no estaría nada contento con la llegada de este corredor y estaría buscando una salida a un sitio donde le dieran la oportunidad e Ineos Granadiers pues sería la casa donde llegaría obviamente el equipo británico si le abriría mucho las puertas a este corredor pues es un corredor líder de cualquier equipo y en el equipo británico pues podría actuar de la manera que él quisiera pues allí no tendría grandes rivalidades por lideratos en carreras de una semana o de tres semanas así que este sería el primer fichaje que podría estar haciendo el equipo británico Ineos Granadiers y por segundo lugar estarían buscando tratar de confirmar ahora sí al corredor Tobias Foss del equipo Jumbo Visma que sería otra de las figuras claves que se traería del equipo neerlandés y que sabemos que es campeón mundial de contraerlo de 2022 y sin embargo es un corredor que tiene mucho talento pero que el Jumbo Visma tampoco explota a máxima medida debido a los grandes corredores que tiene el Jumbo pues no le dan la oportunidad a este corredor de tratar de mostrarse también sabemos que este corredor Tobias Foss también ganó el Tour de la Avenida en el 2019 y es un corredor que tiene características muy importantes para poder conseguir victorias en carreras como la contraerloj o también en especialidades o ayudar en la montaña a los grandes corredores por eso mismo es que Ineos también pone la mira en él y estaría obviamente debilitando al equipo del Jumbo un poco y también pues el Bora Hasgroen estaría pues también descansando su cartera después de la gran inversión que hacen por Roglic y pues sabemos que un Dembroek sería el corredor apto para irse del equipo y llegar al equipo británico y ahora sí pasando a una segunda noticia tenemos que hablar de un tema fundamental y es que tenemos que tocar el tema del propio Geray Thomas con respecto a Tadej Pogacar para el corredor galés que es un hombre autorizado para hablar de este deporte pues lleva bastante tiempo compitiendo y obviamente también lleva bastantes años como carrera profesional pues sabe que es correr con corredores como Chris Froome, Ulrich, Contador y lo demás que ya todo el mundo conoce por eso mismo ha dicho que con el mejor corredor que ha competido es Tadej Pogacar a pesar de que haya competido con el propio Chris Froome que ganó varias veces el Tour de Francia el corredor galés dice que Pogacar está a otro nivel y es que el propio Geray Thomas decía las siguientes palabras Froome era especial pero Pogacar es único por su polivalencia es decir el propio Pogacar lo está poniendo por encima de Chris Froome puede hacerlo todo desde carreras de un día a grandes vueltas añadió luego de destacar a los otros que dominan la escena los tres son brillantes Pogacar, Roglic y Vindegar y es un privilegio poder competir contra ellos podrán compartirla o no pero el británico ha compartido pelotón con infinidad de figuras por lo que su palabra es más que autorizada a la hora de poner a los protagonistas corrí con Basso, con Ulrich, con Cancelara, con Contador y con Nibali eso es evidente a su longevidad algo que él cree que todos los nuevos vueltómanos no tendrán tengo periodos en los que estoy al 100% pero luego puedo desconectar por completo y tomar o comer lo que quiero ni pienso en el ciclismo comentó dando su fórmula para durar tantos años y es que Jaray Thomas es uno de los pocos corredores que se sostienen el tiempo a ese nivel aunque hayan a veces varios corredores que no alcanzan el nivel de Jaray Thomas y el corredor debido a su veteranía pues ya sabe manejar bien su cuerpo y esto ha hecho que llegue pues a los niveles y a tantas temporadas consecutivas él cree obviamente que los jóvenes corredores que se encuentran hoy en día en el top mundial como Renko y Pogacar pues no van a poder alcanzar tanto tiempo en el deporte y da los motivos estos chicos son diferentes piensan en el ciclismo las 24 horas y no puedes hacer eso durante 20 años esto es muy intenso por eso tendrán carreras más cortas sentenció el galés obviamente el propio Jaray Thomas cree que no van a aguantar tanto tiempo a este nivel y que sus carreras van a ser mucho más cortas a las carreras que se miraban antes como por ejemplo la del propio Jaray Thomas que lleva ya varias temporadas siendo ciclista profesional lo mismo que hizo Alejandro Valverde corredores que se sostienen mucho en el tiempo y pues él cree seriamente que los corredores nuevos pues no van a poder aguantar tanto pues es mucha presión la que se maneja en este deporte ahora sí mis amigos ahí les dejo la bandeja de comentarios díganmelo ustedes qué piensan al respecto primeramente de la noticia de Líneos Granadiers y los fichajes que tienen en mente para el próximo año y en segundo lugar qué piensan del propio Jaray Thomas creen ustedes que Pogacar sí ha sido el mejor corredor con el cual ha estado en los últimos tiempos o ustedes creen que hay hombres por encima de Pogacar muchas gracias por ver este vídeo y ya nos veremos en uno próximo